Seguimos poniendo la mañana en camino Seguimos escuchando a Mala Junta Trigo, seguimos escuchando Su nuevo trabajo, su nuevo disco Acerca de Tango Infinito, en este caso ¿Qué track teníamos ahí, Mauro? La Cinco A ver, la Cinco, ¿qué nos dice? La Cinco Tango Infinito Mirá justamente el nombre del disco De Salvador Puig y Jorge Alastra Estamos escuchando justamente este disco Aquí en la mañana en camino, es hora de recibir El espacio por los caminos de la historia Nuestra querida historiadora, escritora, docente Marcia Collazo, buen día Bienvenida Marcia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Un placer, buen día para todos El placer es mío Marcia, el placer es mío La primera experiencia en cuanto A abordar una columna, en este caso La columna por los caminos de la historia Junto a ti Sé que estás un poco alejada de la capital Estás por allá, por Bellavista, ¿verdad? Zona Bellavista, digamos Estoy un poco alejada Bueno, por varios motivos Uno es porque estoy haciendo todo por teletrabajo Y otro porque, bueno, sí tuve la oportunidad Y bueno, en estos momentos Hay que aprovechar el aire, el oxígeno Porque limpian más la mente Sí se puede, y si no se puede, apechugar Dale, buenísimo, buenísimo Marcia Vamos a darle de punta cerca Hoy vamos a abordar Bernardina Fragoso de Rivera, ¿verdad? Sí, sí, justamente Pero el otro día estuvimos conversando Sobre Ana Ana Montarrozo Lavalleja Que uno en realidad Cuando habla de estos personajes históricos Mirá Tenés un abismo sin fondo Tenés que elegir de dónde los vas a enfocar Y siempre A mí en lo personal Me parece que me quedo con gusto a poco Porque, claro Conocer Conocer una vida humana en general Es complicado, ¿no? Y Máxime si esas vidas humanas No hace tanto que existieron Pero a veces parece que fue un montón Yo qué sé, no sé En el caso de Ana y de Bernardina Estamos hablando de dos mujeres nacidas A fines del siglo XVIII Y eso es lo que a veces nos engaña de la historia Parece que fue hace muchísimo tiempo Pero en realidad fue ayer En términos de ciclos históricos Pero, bueno No sabemos mucho tampoco De demasiadas personalidades De aquellos tiempos Sí sabemos de algunas de estas mujeres Porque les tocó El destino de ellas Fue estar al lado de hombres Que, bueno Tuvieron vidas bastante azarosas Aventureras Y que incidieron en nuestros procesos históricos Y Bernardina fue una de ellas Pero, como dice Carlos Real de Azúa Nuestro gran historiador En realidad Nuestro gran ensayista Y pensador Carlos Real de Azúa Dice que cuando nos asomamos A las personalidades históricas Es frecuente caer en dos errores extremos Por un lado la magnificación Y por el otro la reducción Y eso lo vivimos haciendo Además, como a veces El propio Real de Azúa Ha dicho con respecto a Rodó Vos le pones el nombre De una persona a una calle O le pones el nombre De una persona a un monumento Y lo mataste por segunda vez La primera vez se murió Y la segunda vez Vos lo terminaste de matar En cuanto a la memoria histórica Porque ya La gente asocia Yo qué sé Bueno, Rodó Con la calle Con el parque Bernardina seguramente con Bueno A Bernardina no la conocemos demasiado Pero a Ana Ana tiene una calle más importante Así que es muy cierto Lo que dice Y son dos mujeres muy distintas Además en su personalidad Porque Ana sufrió Un desdén Una acusación Y una persecución En vida Que no sufrió Bernardina Ana fue perseguida Mucho más Bernardina también Pero Ana fue perseguida Mucho más Por No solamente Por los portugueses Luego de venidos En brasileños Acordémonos De que En 1811 Fue la primera invasión Portuguesa Y en 1816 Fue la segunda Y esa fue la que le tocó Padecer más a Ana En carne propia Y después Bueno, su marido Fue prisionero ¿No? A comienzos de 1817 Pocos meses después De casarse Fue prisionero De la Isla de Cobras Cuando vuelve Siguen siendo perseguidos Y después van a ser Perseguidos por los Pueños orientales O sea, por el bando De Rivera Que ya se está formando A Bernardina No le tocó Algo tan así Pero con todo Tuvo que escapar En un momento dado Cuando las Los portugueses Estaban llegando A la provincia oriental Eh Y Rivera todavía Estaba con José Artigas Rivera todavía Estaba Al mando ¿No? De una división Este Revolucionaria Eh Bueno, pues le tocó A Bernardina Y a otras Mujeres Ser perseguidas Otras marcharon Presas Directamente Al cabildo Este Fueron paseadas Como como las brujas Medievales En una carreta Tirada por Bueyes Eh A la vista y paciencia De la gente Y después Encerradas en las Mamorras de la Ciudadela Y Bernardina Se salvó Según su marido Por las buenas Patas De las mulas De su carruaje Quiere decir que Fue una especie De película Del lejano oeste En la que Bernardina Fue perseguida Ella en carruaje Y los otros Seguramente a caballo Y por los pelos No la llevaron Presa Esas cosas Esas pinceladas Históricas También es bueno Ofrecérselas a la gente Para que vean Que estamos hablando De seres De carne y hueso ¿No? Claro Además Bernardina Tiene No sé Diego Si me querés decir algo Este No, no Por favor Profe Adelante Atentos Todos atentos Acá del otro lado Bueno Yo que sé A veces está bueno Igual Compartir impresiones Pero te decía Que tiene dos retratos Y es bastante Este Raro Porque nadie Acordémonos de Artigas Artigas nunca se mandó A hacer un retrato Nunca Es decir Que la iconografía Que tenemos de Artigas En realidad Fue hecha Después de su muerte Sacando Algún retrato De un Artigas Anciano Que le fue realizado En Paraguay Este Pero lo demás Fue todo hecho O O por la imaginación Del artista O Por estudios Históricos En base a descripción Que otros Hicieron De José Artigas ¿No? Bueno Bernardina No En ese sentido Te están Un escaloncito Por arriba Del propio Artigas Porque Era muy raro En la época Que entre nosotros Que éramos una sociedad Bastante Humilde Este No había Demasiados Retratados Ella tiene dos retratos Uno En mi opinión En mi opinión Personal Bastante bueno Y enérgico Y el segundo Bastante malo Voy a hablar primero Del segundo El segundo Retrato Es del pintor Francés Amadeo Gras Gras O Gras Que es un pintor Nacido en Amiens En 1805 Y fallecido en Entre Ríos República Argentina En 1871 Uno de tantos franceses Que vinieron a nuestras tierras Este Que vinieron Muchísimos De a miles Hacia Hacia la mitad Del siglo XIX Y también Hacia Los años 60 Del siglo XIX En Montevideo Era prácticamente La misma proporción ¿No? La mitad era De la población De Montevideo Era Digamos Oriental Criolla Variopinta Y la mitad Era francesa Es un fenómeno Que está bueno Para ser estudiado Y este pintor La retrato Ella A mí Me parece un retrato Bastante malo Torpe En la ejecución Pero bueno Ahí está ella Que es el retrato Que más conocemos De Bernardina Mirando ¿No? Al espectador Con una Mirada extraña Una mirada Que creo que sí Ahí le captó La mirada Al pintor Una mirada Enigmática Y Un Atuendo Sumamente lujoso Tiene puesto Un vestido Como de brocata Transparente Las mangas Abullonadas Tiene un peinetón Inverosímil De grande Que no puedes Creer que sea Un peinetón Después te das cuenta De que sí Que es Y tiene Objetos Domésticos Digamos Como un jarrón ¿No? Y otras cosas Que muestran El espacio doméstico ¿Verdad? Claro Como diciéndose La dueña De mi casa Y un detalle Pasa desapercibido ¿No? Que son las iniciales BFDR Bernadina Fragoso Riviera Pintadas en azul Entre los cordados Del cinturón O sea que hay que mirarlo Muy a fondo Para darse cuenta Bueno Después hay otro retrato Donde digo Que para mí Es mucho mejor Ese retrato Por lejos Donde ella aparece Con un vestido Que no sabemos De qué color es Pero seguramente Oscuro Azul oscuro O negro También con mangas De tul transparente Este ¿Y qué pasa? En ese retrato Ella es una mujer Mucho más cristal Más joven Más decidida Más alerta Y este ¿Tiene un abarico? Es mucho más sobrio Sacando que tiene Unas larguísimas caravanas En el En el segundo retrato No En el primero Tiene un abanico Ahí va Ah no sé No los tengo a la vista Te los estoy diciendo De memoria Te los estoy diciendo De memoria Estoy buscando Para después compartirlo Una nota Dejarlo visualmente Para los oyentes Así lo dejamos Sí mira El primer El primer retrato Diego Es muy fácil De identificar El del francés Graf Porque El vestido es blanco Bien Lo tengo Y en el segundo Retrato Pero Ahí está Y en el segundo retrato Que es anterior Este El vestido es oscuro Ahí va Bien Pero es anterior Es una mujer más joven Más decidida Sí, sí, sí Totalmente Si vos te fijas En las miradas De los dos Viste Y además En el segundo retrato De las miradas Melancólicas Claro Porque hay que decir Que a Bernardina No le tocó Una vida fácil ¿No? Como no le tocó A nadie En esa época Por supuesto Pero a Bernardina No le tocó Una vida fácil Porque a pesar De ser una mujer De clase acomodada En ese sentido En ese sentido De que tenía Recursos No es que haya nacido En una clase acomodada Nació en una clase Este De gente Hoy diríamos De clase media ¿No? Pero bueno Le tocó el poder Le tocó el poder Y el poder Le deparó Amarguras Le deparó Sobresaltos Le deparó Sinsabores ¿No? Como veremos En una segunda Este Columna Lo que yo considero Que se ha escrito Mejor sobre Bernardina Porque no se ha escrito Prácticamente nada Habría que decir Al revés ¿No? Habría que decir ¿Qué es lo que alguien Ha escrito Sobre Bernardina Bueno Isidoro de María Como siempre ¿No? Nuestro inefable cronista Que por suerte Nos dejó tantas crónicas No siempre muy rigurosas No siempre muy adaptadas A la verdad De los hechos Pero Isidoro de María Tenía una gran virtud Y era que se rectificaba Cuando se equivocaba Y lo advertía Y escribió un libro ¿Verdad? En 1895 Que se llamó In Memoriam Bernardina Fragoso De Rivera Para más datos Es un libro editado Por la editorial El siglo Ilustrado Y bueno Creo que Es el único Documento Importante Que tenemos Sobre Bernardina Dale Dale Buenísimo Me quedé atento Con las imágenes Acá Porque estaría Estoy buscando La manera de compartirlos En este momento En el vivo de YouTube Para que los oyentes La puedan ver Y ver justamente La diferencia Entre una y otra Totalmente La calidad De toda la postura Impresionante Totalmente No y además Que sabés Que las imágenes Hablan muchísimo Solamente Que tenemos Que saber Interpelarlas Claro 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 Yo siempre ¿Verdad? Yo siempre digo Que a veces Viste que vamos A un museo Y recorremos Así como Distraídamente Los retratos Y yo siempre digo No El retrato Es cierto No podés mirar Mucho rato Un retrato Porque te enloqueces ¿Está? Pero tenés que volver Al retrato Mi consejo Es que cuando vayamos Al museo A ver Justamente Algo Que haya quedado De los personajes Históricos Este Volver al retrato Dar vuelta Así Y volver Al retrato Porque los retratos Te dicen mucho Sí, sí Este Después ¿Verdad? Indudablemente Son un lenguaje Son un lenguaje Que debemos usar Para complementar Allí donde nos está faltando El acceso Al personaje El acceso A la época El acceso A la comprensión histórica Pero mirá Que esto además A ver Esto forma parte De la filosofía Hermenéutica ¿No? Del siglo XX Por ejemplo Yo que sé Podría pensar En A fines del siglo XIX En Dillte Un gran filósofo Aprovecho ya A meterle Alguna consideración Filosófica Que nunca viene mal Dillte Un gran filósofo Alemán De fines del siglo XIX Diecinueve Dice Que justamente Para poder aproximarnos A la comprensión histórica De tal o cual personaje Este Tenemos que apelar A lo que él llamó La vivencia La vivencia O sea Bueno En este caso Yo que sé Tendrías que ir a algún museo Tendrías que mirar Algún retrato Tendrías que mirar Algún objeto personal Ahí está por ejemplo Bueno La Casa Rivera Donde se puede ir ¿No? Que te va a decir Muchas cosas La Casa Rivera Lo mismo que te dice Muchas cosas La Casa de La Valleja Que está muy cerca Están algunos Poquísimos Objetos personales De Bernardina Y Como abanicos Y de Ana Respectivamente En Cada una de las casas Algo que van a decir De repente No los usaron Nunca en la vida Puede ser Este Pero de repente Sí Y con todo eso Vos vas conformando Lo que se llama La vivencia Y dentro de la vivencia Está la imagen Si es que tenés La suerte De tenerla Claro Entonces Bueno Nació ¿Cuándo nació Bernardina? Bernardina nació Hacia 1800 En Bueno Ahí se dividen Las opiniones Unos dicen Que en la Villa De San José Y otros dicen Que en Montevideo ¿Qué dice Isidora de María? Isidora de María Dice que nació En la Villa De San José Hacia 1800 Y murió Y murió El 31 de diciembre De 1863 Este Se podría decir Que para la época Fue bastante longeva Dentro de todo Pero también Se vivía bastante En esa época Este Los primeros pobladores De Montevideo Al menos Vivieron bastante Y después empezaron A vivir menos Eso es otra cosa Curiosa Estudiar Porque por ejemplo Las abuelas de Artigas Los abuelos de Artigas Bueno Casi toda la gente El promedio de vida Sobrepasaba Los 70 años ¿No? Te estoy hablando Del siglo XVIII Y Sí Y después En el siglo XIX El promedio de vida Entró a descender Y eso también Habría que investigar Bueno El propio Isidora de María Fue muy longevo Pero Bernardina Bernardina Muere Tempranamente Va tempranamente Bueno A los 60 y pocos Lo mismo que va a morir Este Ana Lo mismo que va a morir Rivera Lo mismo que va a morir La Valleja Lo mismo que va a morir Oribe Ninguno llegó a los 70 años Por eso digo Ninguno de ellos Bien Bien Marcia En cambio En cambio ¿Querés Ir cerrando Con un poquito más? Porque ¿Por qué te digo cerrando? En el sentido de que Vamos a dividirlo Esta es una primera parte Y luego vamos a hacer Una segunda parte La semana que viene Ya con él en el estudio ¿Verdad? Sí Sí Quiero ir cerrando Con dos o tres ideas Vale Buenísimo Se casó Se casó muy joven Bernardina Como correspondía A la época No sabemos En qué circunstancia Conoció a Rivera Pero se casaron A principios De 1816 Quiere decir Que ella era una chiquilina De 15 años 16 años Ella era una chiquilina Cuando a él Cuando Artigas Lo nombra Ribera Comandante general De armas De la plaza Montevideo En un año terrible 1816 Es un año terrible Un año De la invasión Portuguesa Justamente Un año en el que Bueno Hay que desalojar Montevideo Por parte de los patriotas Y a Rivera Le tocaba Una cosa No menor Como comandante General De armas Le tocaba Repeler Esa invasión Aunque después Vamos a ver Que Rivera Tuvo sus bemoles Y termina Sirviendo Al invasor Portugués Pero ya veremos En qué circunstancias Y entonces Bueno Por una punta Digamos De Montevideo Salía El gobernador Miguel Barreiro Y por la otra punta Ya estaba Invadiendo Y a pasos De gigante El invasor Portugués Que venía entrando Por Santa Teresa Y que llega Maldonado En esos momentos Y después de eso Viene la batalla De India Muerta Con protagoniza Rivera Así que por ahí Quiero dejar Este Con el El matrimonio ¿No? De esta muchacha De 15 16 años ¿No? Que que para muchos Hace un buen matrimonio Porque se casa Con un hombre Que tiene un gran Prestigio y poder En ese momento Pero que también Es un año terrible Buenísimo Buenísimo Marcia Antes De despedirnos No sé cómo Me estás escuchando Porque Tengo algún Conveniente Con la conexión Por acá En el Zoom ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás Marcia? Sí Definitivamente Tenemos problemas De conexión De internet A ver si Podemos mejorar Un poquito Se nos fue Marcia Si me parece Que no me está Escuchando Marcia Esperemos que Que podamos retomar La conexión Igualmente Igualmente Quiero hacer público Que lo íbamos a hacer En el final Con la historiadora Con la escritora Justamente Con la docente Acerca De la información De los De los cursos Los martes De 19 a 20 30 horas Todos 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 A través de Zoom Historia Nacional También Los jueves 18 30 horas 18 30 a 20 La segunda parte Que va hasta el 900 Esto lo dicta La docente Marcia Se nos cortó La conexión De Zoom Marcia Y arranqué Con los cursos ¿Te parece? Perfecto Diego Muchas gracias Estoy con los cursos Estoy con los cursos Me corregí Si me estás escuchando Del otro lado Decía Los martes Historia Nacional De 19 a 20 30 horas Todos Modalidad Zoom Los jueves De 18 30 a 20 Horas La segunda parte Que va hasta el 900 Está bien ¿No? Si Está muy bien Perfecto Y bueno Los invito Y vamos a dar cuenta De las posibilidades De las vías de comunicación Que pueden tener contigo Justamente Para sumarse A estos dos cursos Tanto los martes Para Historia Nacional Como los jueves La segunda parte Hasta el 900 Lo pueden hacer A través del 0 9 8 8 19 306 Repito 0 9 8 8 19 306 También tienen la posibilidad Si lo quieren De comunicarse con Marcia A través de su Correo electrónico Collazo Marcia Collazo Doble Doble L Z Marcia Arroba Gmail Punto com ¿Me está bien o no Marcia? Muy bien Impecable Diego Perfecto Quedaron los datos De los cursos Que están avanzados Arrancaron ¿Están por arrancar? ¿Actualizamos eso? Están recién iniciados Y además reciben Todas las clases grabadas Eso es muy importante No solo reciben Todo el material Que pasa por la pantalla Bien Que lo van a recibir Sino que además reciben Las clases grabadas Buenísimo Te dejo un beso a distancia Porque la distancia Los besos se dan a distancia Y no más que eso Dale Gracias por todo Como siempre Otro Diego Otro para ti Saludos a toda la audiencia